Lastimosamente para los vecinos del pasaje Jorge Chávez y el pasaje Malejón Xilcayo, la contaminación del río del mismo nombre que pasa por este sector se ha convertido en algo normal. Los olores pestilentes y las aguas absolutamente contaminadas forman parte del panorama y de la vida de un gran número de familias que se sienten afectadas cada vez que el sol golpea con dureza. Ah, sí, hay momentos que tiene su fuerza porque mucha gente a veces bota sus desperdicios nomás acá. Eso es lo que faltaría, hacer un trabajo, un trabajo en cuanto para evitar la contaminación del ambiente. Ahora, cuando el sol es muy fuerte, los olores son... Sí, sí viene por momentos, de ser como antes ya no es, pero sí, pastilla siempre. Este vecino dijo que ya se acostumbraron a la presencia de gallinazos, que son animales que sí cumplen una función. Tienen los gallinazos, sí, pero el gallinazo es muy importante para esos olores. Él es lo que también hace limpieza, muchas veces a los animales se me dicen que no sirve para nada. Sí sirven los gallinazos. Sí, esta pasión es que bota la gente, a veces no hacen caso, a veces de noche ya cuando entras vienen a bota. O a veces, mucha gente trabaja de todos los días, no son personas que viven en sus casas. Mientras que pasa el basurero, a veces ellos están trabajando en sitios y por eso es que la basura se acumula en sus casas y por eso de noche ellos tienen que buscar para evitarles esos malos olores también, porque la basura también es un olor que no se le aguanta. Indicó que algunas personas inescrupulosas arrojan basura sin medir las consecuencias y que el agua no lo pueden utilizar para nada, porque puede ocasionarle problemas en su salud. Casualmente sería muy importante que se hiciera un trabajo de limpieza justamente con la municipalidad mayormente para evitar de estos malos olores que tenemos. ¿Eso le pertenece a la municipalidad de Tarapoto, no? También sí. ¿Un trabajo conjunto para limpiar eso sería muy bueno? Muy importante sería para que el agrado de los vecinos. Ahora, ¿esta agua no se puede consumir, no señor? ¿No se pueden bañar? No, al agua no se le consume. Sí, sirven algunas veces, pero más para consumir nosotros como personas no. ¿Ni para bañarse, no? No, ni para bañarse. Tal vez pues la van a piecitos, dice. ¿Por la contaminación?